Déjame, ya no intentes encontrar algo que en tu alma ya murió Cada día te deshojas y no das razón, te deslizas por el borde de mi corazón La fuerza de mi vida se quebró Y aquí me quedo yo, perdido y sin tu amor ¿Por qué? Pregunto ahora, dímelo Si fui yo quien no supo amarte, dímelo Si fui yo quien falló al cuidarte, dímelo Hablemos de lo nuestro una vez más ¿Qué haré yo si tú no estás? Déjame, ya no busques más allá Tu silencio me habla la verdad Hoy te alejas y abandonas este gran amor Soy un hombre que ha perdido dando el corazón La vida a mí me culpa sin razón Y aquí me quedo yo, perdido y sin tu amor ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto ahora, dímelo Dímelo Si fui yo quien no supo amarte, dímelo Dímelo Si fui yo quien falló al cuidarte, dímelo Hablemos de lo nuestro una vez más ¿Qué haré yo si tú no estás? Nunca te alejes de mí Lo nuestro ya no tiene fin El mundo gira, dímelo El mundo gira, gira Yo con él Es imposible de ocultar Mi alma está estancada ¿Dónde está? Dímelo Dímelo Si fui yo quien no supo amarte, dímelo Si fui yo quien falló al cuidarte, dímelo Hablemos de lo nuestro una vez más Dímelo Si fui yo quien cortó tus alas, dímelo Dímelo Si fui yo quien bajó la guardia, dímelo Hablemos de lo nuestro una vez más ¿Qué haré yo si tú no estás? ¿Qué haré yo si tú no estás? ¿Qué haré yo si en serio? Hablemos de lo nuestro una vez más